Y se estima que en Guatemala existen dos millones de personas con alguna discapacidad física. Las principales causas son incidentes vehiculares y nacer con espina bífida. Dos millones de guatemaltecos actualmente viven con algún tipo de discapacidad. Una de las razones principales es una anomalía en la columna vertebral conocida como espina bífida. Anualmente se reportan 886 niños con este mal genético y solo el 50% consigue realizar sus actividades de manera normal. Se provoca desde los primeros 28 días de gestación del bebé. Entonces si usted nace con espina bífida, toda la vida va a tener espina bífida. Que se mejore, sí, nuevamente en mano de todos los especialistas. El Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad dio a conocer que los derechos de aquellos guatemaltecos con algún tipo de impedimento físico son violentados. La discapacidad física así como auditiva también somos muy excluidos. Pero por qué no podemos hablar de la salud, de la educación, porque se habla de la educación formal podríamos decir. De 13 Noticias conversó con esos valientes guatemaltecos que ninguna circunstancia ha detenido su actitud de lucha. A mí me quitaron las piernas desde la edad de 10 años. Nací con espina bífida, no me circulaba bien la sangre y por esa razón fue que me las quitaron. Por ejemplo en la vida laboral es muy difícil para uno conseguir un trabajo. Media vez lo miran a uno para abajo que anda en una silla de ruedas y a uno le empiezan a poner peros. Representantes del CONADI se reunieron con el titular para el diálogo nacional, Miguel Ángel Barcárcel, para plantearle cuatro peticiones. Entre ellas mejoras en la atención al transporte público, salud, jubilación y acceso a la educación. Para T13 Noticias reportó Carlos Pocón y Alejandra Cano. Casos de personas con verdadera tenacidad para salir adelante. Y siempre en este tema representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos aseguran que la discriminación contra personas con alguna discapacidad física no se ha superado en Guatemala. Las personas con discapacidad son discriminadas. Así lo afirma la Procuraduría de los Derechos Humanos. En un informe de la Política Institucional de Atención revela que la situación de esta población vive altos índices de abandono y prejuicios en salud y educación. Además no existen espacios físicos para su desplazamiento y accesibilidad en servicios públicos. Los altos niveles de abandono de personas con discapacidad. El abandono continúa siendo uno de los problemas más apremiantes de la población con discapacidad. La comunidad debe tomar en cuenta que las personas con discapacidad ostentan los mismos derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. La Procuraduría de los Derechos Humanos afirma que ha recibido 113 denuncias de discriminación. 31 denuncias por discriminación cultural, social, económica y política. En casos de maltrato fueron 23, falta de acceso a la seguridad social 22, falta de acceso a servicios de salud 14. Aunque no existen estadísticas, se estima que en Guatemala hay alrededor de 2 millones de personas que padecen algún tipo de discapacidad, las cuales en su momento han sufrido discriminación. Con imágenes de Jami Intofaxante, 13 Noticias, Erick Sadastume, compromiso más allá de la información. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad Física, diversas entidades visitaron este lunes el Congreso de la República para solicitar al presidente de ese organismo, Gudi Rivera, la aprobación de iniciativas que beneficien a ese sector de la sociedad. Se busca el apoyo en áreas de salud, educación, incorporación laboral y seguridad. El diputado Rivera se comprometió a buscar la manera de que el Congreso legisle a favor de las personas con capacidades diferentes. Varias organizaciones vinieron en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad a entregar al Congreso de la República un documento en donde se le está solicitando al Honorable Congreso que se agilice o que se aprueben las iniciativas de ley que están algunas en primera, segunda lectura y que tienen diferentes acciones en beneficio del colectivo de personas con discapacidad. Era una iniciativa que reforma el Decreto 135 de 96 en donde se busca la incorporación o el reconocimiento de las personas sordosiegas como una discapacidad más. Y las actividades en el marco del Día de las Personas con Capacidades Especiales también se extendieron al occidente del país. En Quetzaltenango se realizó un desfile que recorrió las principales calles de la localidad. La región suroccidente celebró el Día de la Discapacidad con un desfile recorriendo las principales calles de Quetzaltenango. A través de esta celebración las personas con distintas clases de discapacidad dicen presente y piden el apoyo para que no se les tenga lástima sino al contrario tenderles la mano con un trabajo acorde a su destreza y permitir el sustento de su familia. Celebrando este día de una manera grandiosa verdad para que las personas con discapacidad sean respetados sus derechos y realmente el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad está muy anuente en esta gran celebración. La niñez es apoyada con terapias por la fábrica de sonrisas y su constelación Balán quienes apoyan a los hospitales, asilos y aldeas infantiles. Nos encargamos de darle sonrisas y felicidad a todos los niños con distintas discapacidades o niños en hospitales. Nosotros sabemos de que la risa es una de las mejores medicinas que ayudan a los pacientes y nosotros somos un voluntariado con sonrisas y abrazos que ese es nuestro lema verdad. Sara Herrarte es una mujer de 40 años y desde hace 38 no puede caminar. La mujer mantiene una sonrisa en el rostro que según ella es la mejor manera de olvidarse de las limitaciones y trazarse metas en la vida. Doña Sara tiene 40 años de edad. A los 12 quedó imposibilitada de caminar, producto de poliomilitis. Por no contar con recursos económicos no pudo tratarse. La polio le imposibilita movilizarse con libertad por sus propios medios, pero aún así no le ha impedido cumplir con sus metas y responsabilidades. Yo nací una bebé normal. El problema fue de que no había en el momento cuando tenían que ponerme las inyecciones contra la polio. Había guerra en otros países y todas las medicinas se las llevaron. Su sonrisa es el reflejo de su buen estado de ánimo. Es la mejor forma de enfrentar su discapacidad. En medio de esto nosotros podemos decir qué es lo que queremos, cómo lo queremos y esperamos que tanto las personas como las autoridades de este país ya empiecen a votar ese paradigma. Es un ejemplo de vida. Madre de una niña de 10 años. Trabaja en el Ministerio de Trabajo en el área de atención a la mujer. Sin embargo, tiene una queja contra la sociedad. Aún así sigue recorriendo las calles para cumplir con sus propios objetivos. Ahorita yo vivo con mi esposo y tengo una nena de 10 años. Anteriormente vivía con mis papás. Al momento que yo me casé, nos independizamos con mi esposo, quien también tiene una discapacidad. Las personas con discapacidad demandan de las autoridades la implementación de políticas públicas que les permitan desenvolverse en el territorio nacional y de la sociedad en general el respeto y la tolerancia ante las condiciones en las que ellos se desenvuelven. Juan Carlos Rodríguez y Don Alurizar, de 13 Noticias, compromiso más allá de la información. Y a pesar de sus limitaciones, estas personas tienen fe en la vida. Y hablar de personas con capacidades especiales también es hablar de personas luchadoras. De 13 Noticias ha preparado una nota especial para conocer la historia de un hombre que pese a sus limitaciones se ha propuesto salir adelante. Las limitaciones no están en el cuerpo, sino en la mente. Porque existen muchas maneras en cómo las personas con discapacidad pueden sentirse y ser útiles. Tal es el caso de Don Anselmo Chacón, quien a los 3 años de edad sufrió las graves consecuencias del virus de la polio que lo dejó con problemas en la pierna. Años después superó el trauma emocional y hoy se siente útil para la sociedad. A mí me dio la polio de la edad casi como de 3 años. Desde ese entonces, pues, mi madre fue la que luchó. Estuve hospitalizado. Antes de ser piloto taxista, yo ejercía lo que es la entrega de correo. Tengo tres preciosos hijos que son los cuales que me han dado la oportunidad de luchar, ser útil, como decía, a la vida, ser útil a la sociedad. 15 años trabajó como mensajero en bicicleta y moto. Actualmente lleva 15 años trabajando como taxista. Maneja vehículo mecánico y también automático. Este oficio le permite no sentirse diferente, ni mucho menos que otras personas que aparentemente se encuentran atrás. La sociedad, agradecerle la oportunidad que me dan para poderles demostrar que también nosotros somos discapacitados. La discapacidad no tiene que ser un obstáculo para alcanzar el éxito. Puede llegar a alcanzar todas las metas que se proponga, formar una familia y ser feliz. Verdaderos ejemplos de vida. Y este 3 de diciembre es importante también porque se celebra el Día del Médico. Se trata de una profesión altruista y que necesita mucho sacrificio. En T13 Noticias, exaltamos la labor de los galenos guatemaltecos. El Día del Médico se instituyó en 1937 en una convención del Sindicato de Galenos de América Latina. La profesión y el talento de ser alguien en la vida, en beneficio de la sociedad, se traen las velas. Ser médico es un compromiso en los 365 días del año, sin importar la hora y el día. Mi hermano sufrió una convulsión por fiebre y no sabíamos qué hacer y mi mamá no sabía qué hacer. Y yo dije, bueno, yo creo que cuando sea grande voy a estudiar eso para si algún día yo tengo algún problema con mis hijos, yo saber qué hacer. Entonces realmente ya el bebé estaba como para irse a la morgue y después lloró y vivió. Y pues son casos increíbles, ¿verdad? Que va uno viviendo en esta profesión. Milagros. La satisfacción es importante cada vez que un paciente mejora en su estado de salud. Para la doctora Román, la recuperación de las siamesas que fueron operadas en los Estados Unidos hace unos años fue un milagro. Las famosas siamejitas que nacieron hace muchos años en el Ix, ¿verdad? Y que se fueron a operar en el extranjero. Y pues gracias a Dios han salido ahí adelante, ¿verdad? Son casos únicos. Tengo una hija que quiere ser médico, quiere ser pediatra y le encantan los recién nacidos, pero yo espero ser un buen ejemplo para ella. Realmente permanecemos dentro del hospital casi 24 horas, los 7 días a la semana. Es bastante difícil, pero definitivamente es una profesión muy bonita. Aquí en Guatemala vemos lastimosamente mucha violencia, ¿verdad? Y hemos tenido casos de niños que han sido afectados por la violencia. ¿Alas perdidas? Sí, malas perdidas, pacientitos que han sido atropellados. Esos casos son los más difíciles para nosotros. Ser médico significa estar disponible las 24 horas del día para sus pacientes, aunque lo más difícil es dar malas noticias a las familias. Sin embargo, aseguran que es una profesión que desearon desde que eran muy niños. Gracias. 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 Gracias.